Desde el Grupo Municipal Popular pedimos al concejal de movilidad que se deje de experimentos y reabla a los vecinos de San Lorenzo, San Arturo y Cuadra Salera el acceso a la rotonda de la salera. El único cambio factible para no fastidiar a los vecinos es cerrar el acceso desde esa rotonda a la ciudad del transporte y obligar a usar el puente existente. Los vehículos que acceden desde fuera de Castellón tienen muchas más alternativas para entrar en la ciudad.